¡Seguimos, seguimos! ¡Gracias por los aplausos! ¡Ranito colombiano último! ¡Venga ya! Esta noche quiero volar hasta el fin del mundo por tu amor Esta noche quiero volar y llegar tan alto como el sol Esta noche quiero volar hasta el fin del mundo por tu amor Esta noche quiero volar y llegar tan alto como el sol Regálame esta noche, regálame tu vida Regálame tu vida, un poco azul Lo coloteo mi compañero mé McDonald's Lo coloteo la da, lo coloteo la da Lo coloteo mi compañero mé McDonald's Lo coloteo la da, let我們的 McDonald's Molento, molento, molesto Regálame esta noche Regálame tu vida 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 Tu corazón El color del mar Me acompañará La joya para Bajo que nada Fuego ganará Tu corazón El color del mar Me acompañará La joya para Bajo que nada Fuego ganará Volando, volando, volando Hasta lo más alto que puedas La 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 ¡Suscríbete al canal!